Hola, buenas tardes amigos queridos de Francamente. Estamos a pocas horas de despedirnos de este 2020 que nos ha marcado tanto a todos. Este ha sido un año que nos ha llevado a producir nuestro programa en una primera etapa desde el confinamiento de nuestros hogares, cosa que no había estado planeada de esa manera, pero no importa, nos adaptamos. La realidad exigía que nos adaptemos y lo logramos. En una segunda etapa nos hemos adaptado a los cambios y desde este rincón de la ciudad hemos ofrecido nuevos temas, temas importantes para ti y para tu familia, aprendiendo todos juntos de la experiencia, del optimismo, de la capacidad de reinventarse, de la sensibilidad y de la autenticidad de nuestros invitados. Hoy día los vamos a dejar con los 20 del 2020 de Francamente. Así que con ustedes, lecciones para la vida en pandemia. Duramos algo de 30, 40 minutos esperando taxi, no querían tomar, nadie nos quería llevar. Y se paró este señor, que no dudó en ningún momento en llevarnos, y no simplemente el hecho de llevarnos, sino que solamente nos llevó a un lugar. En ese lugar no quisieron recibir a Paul y seguimos a otro lugar. Y él esperó hasta que lo atendieran, esperó hasta que lo dejaron hospitalizado. Fue muy amable el señor, muy servicial y realmente también es una persona muy solidaria. Y ahí te agradecerle, pues. Mira, me quedo impactado porque hasta tu historia como actor ha contribuido a que ese taxista te reconozca o, como dices tú, las otras carreras que has tenido y que tenga una impresión de ti. Porque si no hubiera sido amable, probablemente otra cosa hubiera sido tu historia también. Bien, o sea, hasta la semilla de amabilidad en la vida cotidiana terminan cosechando el puente que necesitas. Sí, porque yo también creo que en realidad pesó que él me viera como una persona, digamos, que a él le caía bien o que había tenido una buena impresión. Entonces era como, te voy a recoger porque yo te he llevado dos veces y tú has sido muy amable, etcétera. Sí, cuando yo felizmente le dio el teléfono, entonces yo le pedí a Yender, por favor, dame el teléfono, quiero hablar con él. Y yo lo he llamado, le he agradecido y él me ha dicho, no, 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 no se preocupe, la verdad. Yo le he hecho a usted taxi antes y hemos conversado largamente y usted ha sido siempre muy, muy buena persona, etcétera. Y me dijo todas esas cosas que me emocionaron. Sí, pero es correcto lo que tú dices. A veces nosotros creemos que en la vida las cosas están desconectadas. No están desconectadas. A veces un simple acto que tú haces probablemente va a tener una consecuencia posterior y no sabes cuándo. No es inmediato. De repente van a pasar los años. A mí ahora, con esta historia que me ha tocado vivir, cada vez estoy más convencido que el nivel de solidaridad que tenemos que desarrollar los seres humanos es muy grande. Me imagino que tienes que irte preparando porque evidentemente de esto va a salir una película o una serie definitivamente porque la verdad es que tienes todos los componentes perfectos para una serie o una película. Así es. Muchas gracias, Paul, por compartir tu testimonio tan valioso, tan valioso y tan importante, tan importante desde este enfoque tan humano y abrirnos tu corazón de esa manera. Muchas gracias, Paul. Muchísimas gracias a ti, Javier, a ti, Natalia. La verdad me he sentido sumamente cómodo y ojalá que sí, pues, que todo esto que he podido contar pueda servir para sensibilizar un poco a la gente con respecto a la solidaridad. Gracias. Y mientras todos estábamos aprendiendo a lidiar con las restricciones que tanto nos fastidiaban, Paul Gastelo nos dio una gran lección de vida, de responsabilidad, de fuerza y de solidaridad. Y Anaí de Cárdenas, de garra de madurez y de esperanza. En parte de mi filosofía de vida, yo creo que la gente con la que nos rodeamos en esta vida nos va a acompañar en la siguiente, porque es la gente con la que elegimos rodearnos como seres conscientes, como conciencia. Entonces, en algún momento dije que estaba lista para morirme, pero no es que estaba lista, no estoy lista para morirme hoy. Y, digo, o sea, decía, no creo que cuando me muera esto se acabe. Esa era mi reflexión. Claro, mi reflexión era, cuando yo me muera, todo va a seguir. No es que vaya a irse a negro, corte a negro, chau, se acabó la película. O sea, mi conciencia va a seguir, o mi alma, o como quieras llamarlo, y voy a seguir en contacto con todas estas otras conciencias, y con el universo y todas las energías del mundo. Entonces, no siento que he perdido nada. Al contrario, he ganado. La fe te ha sostenido bastante. Sí. La fe es lo que tú crees. La fe es lo que yo creo, o no sé si decirle fe, o entendimiento, conciencia, no sé, la palabra fe me suena un poco religiosa, y yo no soy una persona religiosa, soy más un ser espiritual, creo. Las lecciones de vida durante la pandemia nos permitieron conocer el legado del ángel del oxígeno, de don Mario Romero, que en palabras de su hijo Michael, es el caballero del oxígeno, porque él siempre fue un hombre de principios y justo hasta el final. Él vio desde su ventana cómo se empezaron a vender colas cuando la gente luchaba por su vida, y no lo permitió. Bajó y fue a hacer justicia, porque su espíritu solidario no lo perdió nunca hasta el final. El dolor aún es más que el orgullo. Poco a poco el orgullo, hacia mi padre, lo vamos obteniendo como hijos, pero aún el dolor, el vacío, es inmenso, muy inmenso, muy fresco. Honestamente, con el miedo de decir, hubiéramos preferido como hijos no haber salido, habernos mantenido como muchos peruanos, mejor cuidándonos de nuestros intereses, que habernos expuesto, y haber expuesto a papá. Pero luego de eso, justamente recordamos esta frase, que él nos mencionaba siempre, ¿no? Pero él nos quería transmitir algo más. Y siempre él habla la palabra trascender, trasciendan, muchachos. Trasciendan. Dejen una huella, dejen una marca. Depende de ustedes cómo se quieran ir de este mundo, por la puerta chica o por la puerta grande. Entonces, definitivamente, sé que mi padre se ha ido como él ha querido, ¿no? Dejando su solidaridad y empatía. Lo grafico así un poco Javier y Nathalie. Papá lo que hacía, lo hacía en pantalla chica. La pandemia lo único que hizo fue proyectarlo en pantalla grande. Mario Romero ha sido una persona solidaria, empática, muy amorosa, con muchas energías, ¿no? Como todo empresario, emprendedor, ¿no? Padre de familia, amoroso. Siempre lo practicó con sus colaboradores, con sus proveedores, con sus clientes en familia. Sin embargo, eso es lo que nosotros queremos rescatar. También tuvimos el honor de escuchar y aprender sobre la reinvención de tantos invitados, como también seguramente a ti te pasó en tu casa. Cambiar las preocupaciones de la calle por quedarte en el hogar resguardando el bienestar de tu familia. O de repente cambiar un trabajo que te causaba muchísima adrenalina y probar la serenidad de estar con los tuyos. Y así como eso, tuvimos, por ejemplo, a don Ignacio López Tarso, que a sus 92 años no tuvo descanso y no paró y convirtió su propia casa en un escenario de teatro con la ayuda de su hijo y de su nieto, porque su pasión por el teatro y por la vida no la paraba nadie. Como también tuvimos el caso de nuestro casero Alcibiades, el cocinero del Sarasara, que mantuvo la esperanza con responsabilidad sobre su cevichería. Él tuvo que guardar la cuarentena el tiempo que fue necesario y luego volvió con todo, en honor a los clientes que ya no tenía, pero con todos los protocolos que ahora se necesitaba para resguardar la salud de su equipo y de sus clientes. Vamos a hacer lo mismo, pero con una adaptación a teatro de una película famosa que yo filmé hace 60 años y que fue a Estados Unidos hace 60 años a concursar como la mejor película extranjera. Se llama Macario, es la historia de un indio, de un leñador que se quiere comer, que todo su anhelo de su más grande deseo es comerse un guajolote entero, él solo, que termina muriéndose de indigestión por comerse un guajolote, él solo, sin darle a nadie. Muchas gracias por su responsabilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Ignacio. Graciasito. Siempre voy, no tan seguido, no tan seguido. Yo voy, como le digo, a observarlo para dirigir algunas cosas, cómo anda y a veces me encuentro en el mercado, los clientes me quieren abrazar o me saludan con una gana de abrazar o decir, Sara, Sara, ¿cómo estás? Y todo eso me impacta a mí. La verdad que, como para mí, si hubiera ido un hijo mío o algo, yo sentía un dolor muy grande porque mis clientes, para mí, para mí, para mí, es como, como, así como una familia. Al regresar de la pausa en lo mejor del 2020 de Francamente, nuestras invitadas coraje frente a la violencia contra la mujer. Además, la vida no es color de rosa y la voz de Osvaldo Catone con la frase que nos abrió los ojos a todos durante el confinamiento. Volvemos. Continuamos con lo mejor de Francamente 2020. Durante ocho meses nos hemos adaptado a los retos tecnológicos de los nuevos tiempos, con sus altas y bajas, pero hemos ido aprendiendo, ¿no?, de esta manera nueva de comunicarnos y con ello tener también a nuestros invitados sumergidos en su vida cotidiana. En efecto, como te contaba, falta de memoria, los calores. Mira, estamos en invierno y mira con lo que estoy. Es un polito sin mangas, porque no tengo frío. Bueno, no tengo frío desde hace como cinco o seis inviernos que no uso chompa, porque no es que tenga calor, pero lo que no tengo es frío. Entonces, la gente me mira y me dice, ¿no tiene frío? No, no tengo frío. Y de vez en cuando voy sacando un abanico, o saco otro, o saco otro. O dos a la vez. Evelyn, tengo una consulta diagnóstica. Una consulta diagnóstica, Evelyn. ¿Tú crees que yo estoy así? ¿Es una señal de algo? Sí, Natalia. Sí. Los niños un poquito mayores pueden establecer más conversaciones por medio de estas plataformas. Los tres años le cuesta más saber que a través de esto uno puede establecer una conexión. Y en esta cuarentena ha pasado mucho eso, porque mientras más pequeño el niño o la niña, más difícil establecer un contacto a distancia. Entonces, lo que te dijo tu bisnieta fue justamente sorprendente la expresión del cariño, porque es tan chiquitita y se veía cuánto te extrañaba. Y utilizaba esta plataforma para poder decírtelo. Entonces, ¿eso ya te lo había dicho antes o fue una sorpresa en ese momento? Bueno, desde que nació la bebé tenemos una conexión desde que nació. Pero lo que más me tocó al corazón justamente del tema que estamos hablando es cuando ella dijo no quiero hablar por teléfono y puso una carita que la verdad pues me deshizo, ¿no? No quiero hablar, o sea, como decir quiero estar contigo, quiero estar con ustedes, quiero estar en la casa. Sí, he viajado bastante. He viajado casi todo México y he estado en el Distrito Federal, he estado en Puebla, he estado en Oaxaca, he estado también en Michoacán, he estado en Guanajuato, he estado en León, he viajado bastante a México, también he viajado a Colombia, una parte de Colombia, he viajado casi todo Ecuador, he viajado casi todo Chile, Bolivia, he estado también en Panamá, he estado en Salvador, también he estado casi toda Europa y también he estado en Estados Unidos. Ahora falta viajar a la India y falta ir a la China. ¡Guau! ¡Qué increíble! Todo lo que habrás aprendido en esa escuela del mundo, tú también para atraer, no me cabe duda, a compartir con tu comunidad. Porque ellos también son muy renuentes a texturas, a las etiquetas, a cosas así. Entonces ya pues yo me puse como tarea, Héctor, tienes que usar la mascarilla para salir. Sí, y aún así su piel, porque cuando la usaba, al sacársela, heridas tenía en la nariz y en las orejas. Y entonces, si vamos a salir, con mascarilla. Pero tampoco no podíamos salir del distrito, y como somos caminantes ya hace dos años, o sea, nos vamos de San Miguel a Magdalena, de Magdalena a San Isidro caminando, entonces eran las, la caminata era cortísima, y él quería seguir yendo por ese camino, y yo le decía, Héctor, hasta acá nomás, porque ya pasamos la pista y es otro distrito. No nos han insultado, no nos han gritado, pero sí nos, habían personas que nos tomaban foto, algo así, ¿no? Me ha llamado mucha gente amiga de a caballos, ¿no? Sin necesidad de ver ningún programa, ni ningún pedido público, ya me estaban llamando y me decían, oye, ustedes no van a poder volver a trabajar hasta el próximo año, ¿cómo están los caballos? Entonces, bueno, la cosa está difícil, y llega un momento, eso se lo decía a mis amigos, en que uno no puede anteponer los caballos a las personas, el personal de la tarumba tiene que estar primero, después los caballos, ¿no? Entonces, bueno, empezaron a ofrecerme, mira, ¿sabes qué? Donde comen 10, comen 12, mándame 2. Otro me dijo, no, mándame 3. Otro me dijo, mira, me los puedo llevar a Oxapampa, pero selecciona los caballos que no necesitas tú seguir entrenando, y lo que yo pueda entrenarlos acá, tú no te preocupes, acá hay pasto suficiente, y de pronto me encuentro con una comunidad y una gente amiga tan solidaria, que a mí me llena el espíritu y me hace sentir bien pagado, o sea, nadie me debe nada, la tarumba puede haber hecho cosas por los niños y los jóvenes, pero la actitud es mucho más de lo que yo di. Y cuando pase esta etapa, mis amigos me dicen, ahí están tus caballos, regrésalos. Y yo tendré que evaluar algunas cosas, porque los caballos también se van a acostumbrar a nuevos hogares, a nuevas gentes, van a ser una nueva familia. Ese momento ahorita no me lo quiero imaginar. ¡Guau! Lecciones aprendidas en medio de una tempestad sanitaria, que nos motivó a descubrir y visibilizar lo que pasaba cada peruano en sus hogares, como es el caso de Osvaldo Catone, que con tremenda pasión por la vida, nos dio una gran lección de sabiduría. Por ejemplo, Clint Eastwood el otro día dijo una frase genial. Clint Eastwood dijo, yo no envejezco, porque cada mañana cuando me despierto, no permito que el viejo entre en mí. Ha sido muy inspirador, mi querido Osvaldo. Bueno, muchísimas gracias. La verdad, por todas estas palabras, nos hubiera encantado poder verte, pero bueno, también hay que adaptarnos a estas dificultades tecnológicas. No, mejor, no me vean más, no me vean más, porque estoy muy viejo. Lo he hecho a propósito, he sacado el internet, lo he enfermado, para que no me vean más. Han sido muy importantes los temas tratados en francamente relacionados a la violencia contra la mujer en pandemia. Nos permitió conocer posturas muy interesantes que vislumbran una ruta cada vez más clara sobre el camino de salud, armonía y bienestar que como peruanos tenemos que seguir frente a este problema social que afecta a nuestro Perú. El que hace daño tiene que pagarlo. El que causa daño físico, emocional a una persona tiene que ser juzgado y tiene que ser sentenciado de acuerdo a la magnitud del daño. ¿Tú crees, Nora, que con impunidad judicial, cualquier camino que se haga para poder sensibilizar y concientizar va a ser efectivo si al final hay impunidad? Hay una generación de mujeres que no está dispuesta a tolerar más. Yo creo que hay una generación de mujeres en la cual está entrando el tema de que tenemos que aprender a perder el miedo y a no callarnos. Y creo que eso es súper importante. Yo creo que es desde la sociedad civil organizada, esos movimientos de mujeres que han salido a las calles a decir ni una menos, son este tipo de movimientos, yo creo que tiene que permear esas estructuras de impunidad de los sistemas de justicia, de los sistemas educativos en general, de lo que pasa en la sociedad con este tipo de temas. La prevención comienza desde que somos muy pequeños. Y ahí es fundamental no solamente el rol de la familia, sino el rol de la escuela. No podemos dejar fuera a la escuela cuando hablamos de temas de violencia de género. Y normalmente la escuela no lo quiere ver, ¿no? Pero es justamente en la escuela lo que los niños van aprendiendo desde pequeñitos donde hay que comenzar a trabajar temas de respeto, temas de cuidado, ¿no es cierto? Eso que acabas de señalar, Javier y Pati, del autocontrol, de esa capacidad de autorregularse, de poder manejar de otra manera la correa, la bronca. Y claro, si a eso le sumamos confinamiento de más de 100 días, no ir al colegio, no tener un espacio de catarsis como el recreo para los chicos. Entonces, claro, lo que hemos visto son esos niños en casa que están, pero como que dan vueltas y vueltas y hacen que las situaciones en el interior de la familia también sean complicadas. No se podría imaginar que ese es un tema despasado porque es como una esclavitud. Es una esclavitud, ¿no? O sea, es, te llevo, hago lo que yo quiero contigo y te uso. Es este inhumano, terrible, ¿no? Pero uno nos lo imaginamos como algo del pasado, pero es algo con lo que convivimos sin sin ver. Y quizás algunos sabiendo, ¿no? Sí, es muy cierto. A veces nosotros estamos en nuestra burbuja, ¿no? Y no miramos más allá. Tal vez el vecino, nuestro amigo puede sufrir trata de personas. Puede haber alguna jovencita que esté ahí trabajando, ¿no? Pero tal vez la están explotando. Bueno, este año definitivamente no fue como nos lo habíamos imaginado. Este programa no fue pensado para iniciar en un formato virtual. Nos sorprendió, nos asustó, nos adaptamos, lo sufrimos, hubo dificultades, pero creímos firmemente en que adaptarse es el mejor camino para seguir afrontando la vida. Qué bien que sea una oportunidad y que se esté generando una oportunidad de negocio, de que la gente se esté reinventando, que de pronto personas que me contaban, mira, mi esposo perdió el trabajo, yo soy ama de casa y me he puesto a vender postres para darle a comer a mis hijos. Entonces, ¿cómo te vas a molestar de que la gente venda tus recetas si eso puede significar un plato de comida? O sea, yo hoy día realmente agradezco a ver si una ventana para eso porque te estoy hablando que hay por lo menos 50 personas o más que me han contado que han empezado un negocio de postres a partir de mis recetas. Llámalas mucho la atención a escucharte, porque todavía te vemos ahí. No conocíamos tu voz, Moisés. Y me llama la atención que cuando hablas, no mueves mucho las manos, eres más bien quieto. O sea, yo muevo más las manos cuando hablo que tú. Están cansadas tus manos, Javier. Me sorprende. Bueno, a veces cuando voy entrando en confianza, se muevo un poco las manos, se me sale ahí por una y otra señas, pero ahorita estoy concentrado en poder conversar con ustedes. Como yo les decía un poquito antes que comenzara, yo me siento más cómodo hablando en señas que hablando en antónomo con mi voz. Entonces, es algo que voy, no sé, como que luchando con eso, ¿no? Él es como el mar, ella es como la luna, y en las noches de luna llena hacen el amor. Y en la eternidad los dos unieron sus almas para la verdad. ¿Cómo olvidar nuestro encuentro con María Antonieta de las Nieves, La Chilindrina y sus reflexiones por primera vez en televisión sobre la muerte de su gran amor? Este es sin duda uno de los grandes momentos de Francamente 2020. Nunca nos separamos ni un minuto de nuestra vida. Entonces, es por eso, por lo que nos llevamos muy bien, o podría haber sido todo lo contrario, de estar hartos, de no querer vernos, de que ya nos cansamos. No, a mí no me pasó eso, al contrario. Es tan difícil encontrar un amor total de esos espíritus que tú sabes que ya existieron, que esas dos almas, si es cierto, yo creo en las almas gemelas, y mi amor y yo somos almas, somos, todavía lo hablo en presente, almas gemelas. En Francamente creemos y creeremos siempre nosotros en que la reflexión compartida nutre, nutre el pensamiento, nutre el alma, da nuevas ideas y nos permite dialogar y entendernos entre seres humanos sin pelearnos. Podemos pensar diferente, pero nos podemos escuchar. La convivencia no es no estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo, no es la ausencia de conflicto, es aprender a vivir con las diferencias y para eso nos tenemos que escuchar. Les deseamos un feliz año nuevo y un 2021 recargados, llenos de lo más importante, de amor, de fortaleza interior y no de no caerse porque eso no es real, pero sí de la capacidad para levantarnos cada vez, de esperanza, de luz y de fuerza. Chao. Chao.